...que se realiza UNICEF en todo el mundo y que esta es la primera vez que se realiza en México. Por lo tanto, para nosotros esta es una ocasión muy emocionante, muy especial. Y sobre todo por lo que significa organizar un acto y todo también acompañado de medios de comunicación, de mamás blogueras, de mamás, de compañeros de Naciones Unidas. Gracias. Antes de comenzar, me gustaría agradecer especialmente al Centro de Información de Naciones Unidas por acogernos en esta que es su casa, que es la casa de todos, sobre todo especialmente para poner en marcha esta iniciativa que, como decimos, UNICEF lleva realizando muchos años. Lo ha realizado en más de 30 países y son charlas donde se dan, es un punto de encuentro de especialistas, de expertos, de innovadores, de niños, niñas, padres, madres, de gente que tiene algo interesante que contar y que ofrece este entorno para hablar. Y hoy hablar de lactancia materna, algo tan importante en un país donde se registran los peores niveles de toda América Latina en cuanto a lactancia materna. En México, de los 2.400.000 niños que nacen cada año, solo uno de cada siete tiene acceso a esto que llamamos el alimento perfecto por todos los nutrientes y por todo lo que vamos a comentar a lo largo de toda esta jornada. Pero antes de comenzar, tenemos un saludo muy especial, nuestra representante Isabel Crowley, que no ha podido venir a esta ocasión, ha querido dedicarles unos minutos a ustedes y darles la bienvenida a este primer Activate Talk. Comenzamos con nuestra representante Isabel Crowley. Parece que tenemos alguna dificultad técnica para ofrecerles el mensaje de nuestra representante, de la representante de UNICEF. Buenos días a todos y a todas. La leche materna es por sí sola el mejor alimento para un bebé en sus primeros seis meses de vida. Cuando las madres dan pecho, se genera un vínculo inigualable de cariño y protección entre ellas y sus bebés. Además, la lactancia les genera grandes beneficios de salud a ambos. Para los bebés, ayuda a prevenir la muerte prematura, las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, cáncer infantil, entre otros. Para las mamás, ayuda a prevenir la diabetes tipo B, el cáncer ovárico y de mamá, además disminuir riesgos de hipertensión, ataques cardíacos, depresión postparto, muertes floroses, entre otros. Sin embargo, no deja de angustiarme de los bajos índices de lactancia materna en México, donde el promedio de lactancia materna exclusiva es de 14,4%. Cada año, nace en México alrededor de 2.400.000 niños y niñas, pero solo uno de cada siete, goza de los beneficios de la leche materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida. Me cuesta muchísimo el trabajo pensar que una madre no quiere que sus hijos tengan acceso a la leche materna, que además de ser gratis, ayuda a prevenir enfermedades, malnutrición y obesidad. Por otra parte, la sociedad y las instituciones, en la mayoría de los casos, no son muy amigables para con las madres lactantes, y realmente se requieren políticas públicas y leyes que las apoyen. Todo esto incluye en que tan solo una de cada diez mujeres que trabajan amamanten a sus bebés. Por lo anterior, en UNICEF, hemos empezado este mes del niño una campaña encaminada a crear conciencia para ayudar a cambiar urgentemente esta realidad. Invito a todo México a que nos unamos, especialmente a los papás, para que apoyen sus hogares, porque si todos impulsamos la lactancia materna, podemos prevenir enfermedades y hasta la muerte de miles de niños en el país. Dice a la lactancia materna y únete para que nuestros niños y niñas se desarrollen a su pleno potencial, sean felices y pueden contribuir al desarrollo de México. Pues como comentaba, la representante de UNICEF en México hoy UNICEF lanza esta gran iniciativa a favor de la lactancia materna, en la que estamos involucrando a medios de comunicación, a blogueros, especialistas, a todo un elenco de personas que van a pasar por este escenario y para compartir, para hablar, para contar sus experiencias como personas y también como expertos. Y yo creo que puede ser una charla bastante enriquecedora. También podrán ver en el paquete que hemos preparado, con algunos obsequios, información importante sobre lactancia materna, que conviene no solo para madres y padres, sino también para toda la sociedad en su conjunto, porque como diremos también, y vamos a repetir a lo largo de toda esta mañana, esto de la lactancia materna, pero ya no depende de todos. Y todos tenemos un rol muy importante que hacer y de eso vamos a hablar a lo largo de esta charla. Por esa razón, UNICEF lanza esta campaña que acaba de anunciar nuestra representante, sí a la lactancia materna, una campaña que pretende concienciar a la población mexicana sobre los tremendos beneficios que tiene la lactancia materna y cómo pueden contribuir a mejorar esa cifra que, como repetimos al inicio, nos coloca a la cola en el último lugar en América Latina junto a República Dominicana. Una cifra que entre todos estamos convencidos de que podemos superar. Esta campaña, aunque ahora se lanza de manera oficial, en realidad comenzó hace una semana con la difusión de un vídeo que, de manera inocente, se colocó en redes sociales para remover conciencias y plantear el debate público sobre la importancia de la lactancia materna. Un vídeo muy inocente, insisto, que ya ha tenido en una semana más de 610.000 visitas, no solamente en México, sino en todo el mundo. De hecho, el Podemos de Sevilla es el vídeo oral más exitoso que nunca se haya hecho en la historia de Orisa. Por lo tanto, estamos como muy orgullosos, sobre todo, que haya sido con la lactancia materna, con un tema que, francamente, nos preocupa. Para los que no lo han visto, el vídeo es este. ¡Ay, niños, señora! ¡Ay, niños! ¡Los techos no se exhiben! ¡Esto se hace en la casa! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo que? ¿Y qué? ¿Es algo muy natural? ¡Ah, no, señora! ¡Es algo natural de estar exhibiendo! ¡Mire! ¡Niños, niños, niños! ¡Hombres! ¡Pero si eres más responsable! ¡Pero si eres responsable! ¡Le estoy dando de comer a mi hija! ¡Pues habla en tu casa! ¡Hazlo en tu casa! ¡No, ya! ¡Ahorita! ¿A qué tiempo que mi marido te esté viendo? ¡Ay, mira qué sabrosona está! ¡No, nada! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No, ya! ¡Vete ya! ¡Estás semidesnuda! ¡Los techos no se exhiben así! ¡Ay, mira a los niños! ¡Pero qué tienes en la cabeza! ¡Ya vete! ¡Y esas mochilas no se hacen en la casa! ¡Rudica! ¡Está bien! Bueno, como ven, un vídeo que parece casi impensable que pueda ocurrir en el siglo XXI y donde queremos expresar la dificultad que algunas mamás tienen para dar el pecho a su hijo en este contexto, en esta sociedad. Planteamos este vídeo como una forma de hablar en el lenguaje que está hablando la gente en redes sociales y básicamente lo que pretendíamos era eso, incentivar a que la gente se posicionara a favor de la lactancia materna como inicio de esta gran campaña masiva. Y finalmente lo conseguimos, miles de personas se movilizaron en redes sociales mostrando su apoyo y diciendo sí a la lactancia materna. Por eso en UNICEF estamos lanzando esta iniciativa hoy y estamos muy contentos con el resultado y sobre todo con el debate que generó este vídeo, más que nada. Bueno, pues antes de continuar, saludamos también a toda la gente que nos está siguiendo en directo a través de la web del Centro de Información de Naciones Unidas y también a través de la página global de UNICEF. Esta charla está siendo retransmitida en español y en inglés para todo el público de todo el mundo. Así que le saludamos desde la Ciudad de México a todos. A continuación tiene la palabra la representante adjunta de UNICEF en México, Alison Satter. Muy buenos días. Realmente quería agradecer la participación de todos ustedes aquí, los medios de prensa, nuestros especialistas y especialmente las mamás y los niños y niñas que nos acompañan hoy. Entonces, la semana pasada, cuando tuve toda esa discusión en redes sociales sobre el video donde supuestamente se agrede a la mamá dando leche, eso es cuando una cosa tan natural desnaturalizó en México. Y este sí nos provocó a pensar así que tenemos esta tasa de solamente uno en cada siete mamás o uno en cada siete bebés reciben la leche materna en México. Tenemos esas tasas tan bajas en este país. Es por la publicidad, es por los mitos, las dificultades que las mamás encuentran. Algunos estudios muestran que no es solamente la cuestión de la promoción en contra o de las dificultades, pero también especialmente en el ritmo de trabajo hoy en día que es casi imposible. Y entonces también vemos que hay una tasa de solamente uno en cada diez mujeres que trabajan, que regresan al trabajo, consigue continuar con la amamentación. ¿Y por qué es este? Es porque, por ejemplo, en las empresas no tenemos lugares amigables donde la mamá puede dar pecho, digamos, si hay una instancia infantil en el propio lugar de trabajo, o donde pueden sacar la leche manualmente, guardarlo y poder dar en la casa después. También sabemos que no hay lactarios, muy pocos lactarios en lugares públicos, centros comerciales, estaciones de ómnibus, aeropuertos, donde así en el momento de transporte no tiene dónde ir para amamentar con tranquilidad. Y también tenemos mamás que nos dicen que lamentan que sus médicos no dan la información, no explican los beneficios de salud para el propio bebé, pero también para ellas mismas en la recuperación del parto. Entonces, sí tenemos temas de falta de información. Esta campaña espera, se estimula, coloca y con nuestros especialistas vamos a colocar a disposición mucha información, pero también falta apoyo, apoyo de toda la sociedad, de la comunidad, digamos, así como Dayla ha mencionado, todos tenemos un rol. Entonces, por ejemplo, los papás, los médicos, las enfermeras con el aconsejamiento, la ayuda, los vecinos, las amigas, las mamás y las suegras, así, mucho importante que tiene todo ese apoyo, porque necesitamos que las mamás puedan amamantar con tranquilidad. El estrés es una de las grandes causas de desistir. Entonces, ¿qué podemos hacer en la casa? Pensar en los horarios, los horarios, los horarios no solamente en la casa, pero también en la vida social, cuándo se tiene comida, está en sintonía con los horarios que la mamá necesita, da de amamantar, las tareas de la casa, el cuidado de los otros niños, en cuanto la mamá tiene un espacio tranquilo para da de amamantar, pero también en los lugares de trabajo. Las empresas sí pueden construir lactarios, lugares seguros, tranquilos, donde las mamás pueden o dar de mamar o extraer la leche, como hemos hablado. Entonces, entendemos que con el apoyo de todos, queremos dar este impulso, porque los beneficios ganan todos, los niños ganan con su salud, crecer sanos y fuertes y con rendimiento intelectual, también esto está comprobado, las mamás con su propia salud y su tranquilidad, las empresas apoyando su fuerza laboral, y la sociedad, sabiendo con esta solidaridad, están apoyando el país de hoy y del futuro. Entonces, también, entonces, a través de la campaña, invitamos todos a participar. Es muy importante este tema de la información, no solamente la información y el apoyo, entonces, ayudando, dando información, donde hay un sitio, un sitio que nosotros queremos apoyar, de aconsejamiento, solamente diseminando los beneficios de la lactancia, tenemos materiales, e inclusive a través del hashtag Siga la Lactancia, empujando todo este movimiento, porque sabemos que realmente queremos prevenir enfermedades prevenibles, queremos que México sale del último lugar en la América Latina, junto con República Dominicana, en lactancia exclusiva hasta los seis meses, y queremos ver si en el futuro podemos ver que este movimiento, este movimiento social, es el punto de partida de un gran cambio, porque estos cifros son importantes, y para poder cambiarlos, realmente necesitamos un gran movimiento social. Entonces, queremos la participación de todos, todos ustedes, en todas las maneras para este importante del cambio es la tomada de conciencia, y esperamos contar con toda la participación en esta gran campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alice Oseten, representante adjunta de UNICEF en México. Una gran campaña de movilización, ya lo han visto, en la que también UNICEF pretende llegar a más de 200.000 madres de todo el país, con información, con recursos, capacitación para expertos del sector sanitario, para que sean ellos también los transmisores, los portavoces, ese importante mensaje de que hay que apoyar la lactancia materna, y para lo cual necesitamos, por supuesto, el apoyo de todo el mundo. La movilización en redes sociales, la movilización social, contarlo, es importante, pero UNICEF también ha abierto canales de respuesta para poder financiar parte importante de este trabajo que vamos a hacer en el país, y para eso pueden encontrar toda la información y cómo colaborar en donounicef.org.mx, una web que sí que estaremos también recordando a lo largo de toda la mañana, porque forma parte de esta gran movilización social en la que queremos hacerles partícipes a todos ustedes. A continuación tiene la palabra Matías Saxe, es oficial de Salud y Nutrición de UNICEF, aquí en México, es médico cirujano, máster en Salud Pública y Gerencia de Sistemas de Salud, investigador y coordinador de proyectos internacionales de salud pública, orientados principalmente a la salud materna infantil, desde un enfoque de derecho, equidad e interculturalidad. Actualmente trabaja, como decimos, en UNICEF como oficial de Salud y Nutrición. Matías, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo traje una presentación, no sé si la podrían poner, por favor, y agradezco a todas las personas que pudieron venir, que pudieron beber, iba a decir, agradezco también a todos los bebés por haberlos traído, porque algunas veces se nos olvida, ¿no? Estamos en la oficina y estamos entre puro adulto y estamos tratando de planificar nuestras actividades, pero es muy bonito, la verdad, ver a tanta mujer lactando y a tantos bebés participando. Bueno, en lo que esperamos, la presentación, ya se hablaron sobre los beneficios de la lactancia para los bebés y para las mamás, y también es importante resaltar algunos de los beneficios que estos tienen también para la sociedad, para el sistema de salud y los beneficios económicos también para el país. Entre los beneficios, ah, bueno, ya tenemos aquí la presentación. Siguiente, por favor. Entonces, como ya se dijo, el promedio de lactanza materna exclusiva durante los primeros seis meses en Latinoamérica es del 37.9% y desafortunadamente en México únicamente es del 14.4%. ExoSististe exige una respuesta inmediata de toda la sociedad, porque se trata de una oportunidad perdida para el país de poder tener una población más sana, más fuerte, más educada, que ayudará con el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico de nuestro país. Siguiente, por favor. Ya la OMS desde 1990 y UNICEF señalan que la lactancia materna es una forma inigualable de facilitar a los niños pequeños el alimento ideal para el crecimiento y el desarrollo correcto. Los beneficios son contundentes y están demostrados por la evidencia científica. Se habló ya de los beneficios para el bebé, se habló ya de los beneficios de la madre, pero también es importante hablar sobre los beneficios sociales, sobre los beneficios al sistema de salud y sobre algunos beneficios económicos. Los beneficios sociales, siguiente, O bueno, para las unidades de salud, es que una unidad de salud que, por ejemplo, tiene este certificado de hospitales amigos del niño y de la niña, van a tener ambientes emocionales cálidos y tranquilos, no se va a necesitar tantos espacios para los recién nacidos, por lo cual van a poder usados para otras cosas, va a haber menos enfermedades de los neonatos, me refiero a los recién nacidos, va a haber una disminución en la carga laboral del personal de salud, al no tener que atender todas estas enfermedades que pueden, que por ser la lactancia materna un alimento que fortalece el sistema inmunológico, también va a disminuir la hospitalización de los niños y va a mejorar la imagen y el prestigio del hospital. Las ventajas sociales es que, pues, vamos a tener una población más sana, más fuerte, más educada, porque también hay evidencia científica de que los niños que son puestos a senos maternos durante los primeros seis meses de vida, mejora su IQ, sus expectativas laborales y salariales en el futuro, disminución del amor de inmortalidad infantil, mayor productividad al disminuir el ausentismo escolar de los niños, pero también de los padres y madres que tienen que acompañar a sus niños al hospital o estar con ellos durante la hospitalización. Y, claro, el ahorro que tiene esto para las familias por comprar las fórmulas artificiales, las tetinas o los biberones. Siguiente. Los beneficios económicos también son muy importantes y estudios recientes del Instituto Nacional de Salud Pública en México dicen que el costo de no amamantar ronda entre los 500 y los 2.500 millones de dólares. Las familias gastan aproximadamente 15.000 pesos al año en fórmulas artificiales, como ya se dijo también en biberones y en chupones. La lactancia materna constituye por esto un tipo de inversión que puede mejorar la situación de la población con mayor desventaja, lo cual favorece el crecimiento sostenido de la economía y la estabilidad de los países. Pues los invito nuevamente, así como ya lo hizo Dailo, como lo hizo Isabel, como lo hizo Allison, a que unamos esfuerzos para aumentar la lactancia exclusiva en México y pues que le digamos todos y todas sí a la lactancia materna. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, por esa intervención. Vamos a continuar ahora con la doctora Mariana Colmenares, es pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría. Es una consultora especialmente dirigida a madres y familias antes o durante el periodo de lactancia y por supuesto conferencista y colaboradora de diversos blogs que la pueden encontrar por ahí por internet y organizadora en México de tres ediciones del Big Lounge Homes. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas, me siento muy muy honrada de estar aquí, nerviosa por lo visto. Quiero platicar un poquito de lo que corresponde al médico y al profesional de la salud con respecto a este tema porque si no estamos involucrados todos no podemos cambiar ninguna situación. Pues ya partimos del problema de la situación que vivimos en el país y es un problema sumamente grave. Hablar de estadística o hablar de cifras quizá ya sobra, pero somos el segundo país en toda América Latina con las peores tasas de lactancia. Evidentemente UNICEF ya tomó las riendas y tenemos que hacer algo al respecto. ¿Por qué las mujeres no amamantan en México? La primera causa por la que la mujer dice que no amamante es porque no tuve leche. Esto llega a necesitar el consultorio. Yo no tuve leche, mi mamá no tuvo leche, esto es hereditario. No, mi familia no pudo amamantar, somos una familia de no amamantadores. Mi suegra no pudo, mi esposo no es amamantado. Y una serie de situaciones que evidentemente no son basadas en la evidencia y son cuestiones socioculturales que le llevan a que las mujeres realmente no tengan leche porque no somos una raza aparte que no podamos tener leche. Porque el 95% de las mujeres pueden amamantar, sobre todo si tienen ayuda. Una mujer que está acompañada durante este proceso puede amamantar en comparación con una, aunque tenga gemelos, puede hacerlo si está acompañada de triates, etc. Me gusta cambiar un poco el lenguaje. ¿Por qué decir los beneficios de la lactancia? Eso es como querer poner una cosa tan buena sobre las demás. Más bien vamos a hablar qué pasa cuando una mujer no amamanta o cuando un niño no es amamantado. Que eso nos cambia la forma en cómo estamos visualizando también una situación tan importante. Un niño que no es amamantado tiene mucho más riesgo de morirse. De entrada, de morirse de problemas como la otitis media, como las infecciones gastrointestinales, como la diarrea, que los mata a los niños menores de 5 años, es de las primeras causas de mortalidad infantil en todo el mundo. Pero también las infecciones respiratorias. Estos niños que no son amamantados tienen 72% más riesgo de tener una enfermedad que los lleva a hospitalizarse y a correr mucho más riesgo de morir. También en nuestro país tenemos un problema de salud pública con respecto a la obesidad y a la diabetes. Esto no se da nada más así. Se da porque tenemos una situación de nutrición infantil muy muy grave y un desconocimiento muy muy severo. Los niños que no son amamantados tienen más riesgo a ser obesos y tienen más riesgo a padecer estas enfermedades crónico-degenerativas. Cada vez existe más evidencia al respecto. Pero también la leucemia, que es el cáncer infantil más frecuente, que aunque no mata a todos, es una situación muy muy complicada para cada familia. Pero también la muerte súbita. O los niños con aquellas poblaciones de riesgo, como son los prematuros, los niños prematuros que no son amamantados se pueden morir por estas enfermedades que en países donde los amamantan ya ni siquiera las ven como la enterocolitis necrotizante. O también a las mujeres, esta población, la mujer que no amamanta, ella tiene más riesgo a tener cáncer de mama, que también es uno de los cánceres más frecuentes en el país y que a más mujeres mata. Hablamos de la detección oportuna, claro, eso es muy importante, pero lo más importante es la prevención y la lactancia es de las pocas cosas que pueden llegar realmente a prevenir el cáncer de mama. Las prácticas inadecuadas, como comentaba Matías hace un momento, cuestan muchísimo, cuesta mucho, mucho dinero el no amamantar un país. Y en el reciente estudio del 2015 del Instituto Nacional de Salud Pública, encontraron real y estimado entre 745.6 a 2.416.5 millones de dólares anuales en gastos. ¿Qué midieron en este estudio? Midieron los costos relacionados con la productividad perdida por muertes prematuras, midieron la atención de enfermedades, estos niños que se enferman mucho más, cuestan mucho dinero al país, y midieron también los costos por el uso de fórmulas lácteas y una alimentación inadecuada. La siguiente. ¿Qué pasa en México? En México tenemos un desconocimiento absoluto y una falta de apoyo a estas mujeres en todo momento. Desde el momento de la concepción, desde el momento que una mujer en edad fértil conoce de lactancia, porque su contexto no es este, no va a un centro comercial y ve mujeres amamantando. Nosotras de niñas no vimos mujeres amamantando, veíamos todas tapadas. Hace poco una niña se acercó a mí y me dijo, ¿y por qué te sacas el pecho, no? Hija de una amiga mía, ¿no? O sea, y la ves, porque nuestro contexto no es ese. Las mujeres no están amamantando y no las vemos. No estamos viendo eso en la calle. Y sobre todo la dificultad que existe para resolver los problemas. En México también hicieron un estudio en el 2003, en el primer nivel de atención, que son los centros de salud, donde encuentran que los médicos son deficientes de conocimientos, no saben de lactancia, no conocen porque no lo llevan como una materia curricular en la escuela, no conocen los problemas a los que una madre puede enfrentarse durante el momento de lactancia, no tienen tan poco tiempo, tienen demasiada consulta, y en México la medicina está basada en una atención y no en una prevención, lo cual tenemos que hacer muchísimos cambios, por supuesto, ¿no? Y este cambio frecuente del personal que se va en un año al servicio social, que están realmente con la población, están cambiando tanto que no se puede educar a todos o no se ha podido educar a todos para que estén en el mismo canal de lactancia, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la calle y vemos un altísimo índice de alimentación en las maternidades con fórmulas. Eso da verdadero escalofrío. Llegas a un hospital y ves que más del 99% de los niños son alimentados con fórmulas infantiles, con biberones, en los cuneros, alejados de sus madres, ¿no? Con un retraso incluso de 48 horas o más en la lactancia. Los bebés son alejados de sus mamás y no se los dan hasta que salen del hospital. Y eso pasa en hospitales súper importantes del país, ¿no? Una suplementación rutinaria. Recetas del médico de darle fórmula al paciente desde que sale del hospital porque está mal informado, porque no reconoce. Existen lactancias mixtas por rutinas y sobre todo una alimentación complementaria temprana que va desplazando la lactancia materna y entonces los bebés acaban perdiéndola pronto. La siguiente. Vemos la lactancia como algo natural. Tú pégatelo al pecho, te vas a tu casa y las mamás pasan a la farmacia a comprar una fórmula porque no saben cómo hacerlo. Porque no, es una cuestión que culturalmente ya lo vimos y no está apoyando que las mujeres lo hagan. Entonces nuestra cultura no lo favorece. Entonces el médico y el profesionista tiene que apoyarla porque no es la cultura lo que lo va a apoyar. Vamos a hacer cambios al respecto. El desconocimiento absoluto de las prácticas de nutrición infantil y sobre todo el desconocimiento para el apoyo en la técnica no es nada más pégatelo. Existen muchas otras cosas que tenemos que resolver. Pero si queremos realmente optimizar las tasas de lactancia globales, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar a lo que se enseña al médico. No solamente hablar de los beneficios, no solamente el pecho es mejor o breast is best o como esto. No, eso no sirve. Eso se ha visto que no sirve. Lo que realmente sirve es que el profesional entienda que amamantar es la forma normal, que así es, hablar del otro debería de ser lo que tengamos que aprender. Esto es la forma normal. Es biológica, fisiológicamente hablando, un proceso crítico en la alimentación del niño. La educación tiene que ser a todos los profesionales de la salud porque además de todo la gente nos cree. Si yo digo, ah, la gente va a creer que es ah, y entonces yo tengo que como médico o como profesional decir las cosas como son para que la gente me crea y entonces pueda hacer las cosas correctamente. Pero hablar de medicina basada en la evidencia no son las experiencias porque también una experiencia mala en un profesional puede llegar a que las mujeres no amamanten. Tenemos que recibir educación clínica, tenemos que recibir educación teórica, pero sobre todo educación práctica. Porque los libros de medicina no traen, en pediatría los libros no traen lactancia materna, traen cuatro hojas de lactancia materna y esto es tristísimo. Debe de formar parte de la currícula, no nada más en una materia, no nada más en un tema por ahí en ginecología o en pediatría. Tiene que ser parte de una materia y dicen es que no tenemos tiempo, es que para esto es el que debes de darle el tiempo a estas cosas que va a prevenir muchísimas otras a futuro. Tenemos que sobre todo resolver los problemas que se van presentando con las mujeres porque amamantar, si alguien de aquí me dice que le ha resultado facilísimo, no le voy a creer. La lactancia no es fácil, no es fácil y sobre todo no es fácil el comienzo. Tenemos que dar información basada en la evidencia y consejería adecuada. La siguiente. Porque además de todo, una mujer que es acompañada en los primeros 5 a 7 días de vida tiene 10% menos la posibilidad de abandonar la lactancia. Si una mujer no la abandona en las primeras semanas de vida, lo más probable es que lo logre más adelante. La siguiente. Y como conclusiones, tenemos que apoyar a las mujeres para lograr sus propias metas. No mis metas, las de ellas. Pero tienen que ponerse metas que sean adecuadas. No entorpecer, sobre todo no entorpecer, porque las mujeres muchas veces pueden y llega el profesional a entorpecerle un proceso que pudo haber sido lo más natural. Y también recibir entrenamiento adecuado y ofrecer información. En este año, bueno, el año pasado, en la Semana Mundial de Lactancia, se juntaron 137 mujeres amamantando. Me parece una foto sumamente linda, ¿no?, de mujeres que amamantan en público, agregándonos al evento del Big Lachon, que ha sido internacional, y esperemos que este año juntemos a muchas más mujeres. Para eso necesitamos también el apoyo de ustedes. Y quiero agradecer todas estas imágenes que vieron, son de mujeres mexicanas que felizmente amamantan. La siguiente. Y este es un bebito, mi bebé, que mañana cumple cinco meses de lactancia exclusiva. Feliz lactancia exclusiva. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad que es bastante emocionante esta charla, el escucharlas de viva voz, contándonos lo que están contando, con niños gateando por aquí, mamá dando el pecho, tuiteando, blogueras, quiero decir, es bastante emocionante el movimiento que estamos generando y que felizmente ojalá esto se traduzca ahí fuera, que es lo que realmente queremos hacer, conseguir que todas estas ideas, este conocimiento, este intercambio de experiencias sirvan como inspiración a muchas mamás. Y a partir de ahora, ojalá esas cifras podamos cambiarlas la próxima vez que nos veamos las caras. Gracias, Mariana. A continuación tiene la palabra Adriana Vera Orozco. Es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y madre de dos niños. Desde hace 15 años ha publicado textos en medios impresos y digitales dirigidos a la mujer. Es editora en jefe de Todo Bebé. Escribe en un blog, tiene muchísimo éxito y hoy, por supuesto, no ha querido perderse este primer Activate Talk en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. Buenos días. Es un verdadero orgullo estar aquí hoy. Quiero empezar contándoles una anécdota que me sucedió hace unos meses. Fui a un evento que se llevó a cabo en uno de los hoteles más elegantes de la Ciudad de México. Al terminar el evento, pasé al baño y al entrar, escuché un sonido que me pareció particularmente familiar. Era un shh, 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 que no podía olvidar. Era el sonido del sacaleche eléctrico que usé todos los días durante varios meses, dos veces al día, en el baño de la oficina en la que trabajaba en ese entonces. Entre los pendientes laborales, la hinchazón de mis pechos me recordaba que tenía que ir al baño a sacarme la leche. Entonces sacaba una maletita de abajo de mi escritorio, que me gustaba pensar que era como de un agente especial. Porque a pesar de ser súper chiquita, adentro tenía un motor, dos extractores, dos válvulas extractoras y varias botellitas que eran fundamentales para lograr mi misión. Entraba al baño, me lavaba las manos y me encerraba en un cubículo. Todas las veces tenía que convencerme a mí misma que ese lugar era lo suficientemente higiénico mientras no tocara nada en el proceso y a pesar de los olores que de repente me llegaban por ahí. Lamentaba muchísimo tener que hacerlo ahí, pero la verdad es que al salir me sentía como una super heroína con dos botellitas de un magnífico elixir que al día siguiente podía mandarle a mi bebé a la guardería y que lo alimentarían como si estuviera yo ahí. Por eso cuando vi a aquella mujer en la esquina del baño del hotel, volteada contra la pared con una botella que sostenía la leche recién extraída y con su celular con el que se entretenía mientras pasaba el tiempo, me dieron muchísimas ganas de acercarme a ella y decirle sé que lo que haces es muy pesado, es muy difícil y que no deberías estarlo haciendo aquí. Sin embargo, quiero decirte que un día va a terminar y que habrá valido toda la pena. La verdad ya no le dije nada porque me dio muchísima pena que fuera a pensar que yo estaba loca. Y es que al final, ni ella ni yo somos super heroínas, somos solo madres queriendo darle a nuestros hijos lo que nos dijeron que es mejor, aunque nadie nos dijo cómo. Quiero que levante la mano todas las que tuvieron problemas para iniciar la lactancia. Como podemos darnos cuenta, el hecho de que la lactancia sea un proceso natural no quiere decir que sea sencillo. Hay muchos problemas que se pueden presentar. En mi caso, yo tenía la idea de que darle pecho al bebé era por fin tenerlo en los brazos y ofrecerle el seno. Por eso cuando lo hice así, cuando nació mi primer hijo, y pasaron 10 días y yo no lograba que él se prendiera mi pecho, estuve a punto de desistir. Si no lo hice, fue gracias a unas palabras que me dijo mi marido. Se acercó a mí y me dijo, vamos a seguir intentándolo, vale la pena. El día que mi bebé por fin se prendió a mi pecho fue uno de los éxitos más dulces que he tenido en la vida. Los problemas que pueden ir teniendo las mujeres al querer iniciar un proceso de lactancia son diferentes. Pueden ser físicos, pueden ser sociales. Los físicos son muy dolorosos. Pueden empezar con que el bebé no se prenda del pecho o que no tenga una buena succión. También puede ser que la mamá sufra de mucho dolor por agrietamiento de los pezones. O bien puede tener una percepción, y la palabra percepción es clave aquí, de que tiene una baja producción de leche. Todos estos se antojaría, bueno, por otro lado están también los sociales, ¿no? Los sociales son más difíciles de resolver, pero bueno, tienen que ver con las políticas de instituciones públicas, como los hospitales, tienen que ver con las políticas de lugares de trabajo, también con la falta de apoyo a nivel familiar, la falta de tiempo, la falta de espacios adecuados. No conozco a una sola mamá que no haya querido darle pecho a sus hijos. Sin embargo, sí conozco a muchísimas que se dieron por vencidas porque realmente era demasiado difícil seguir. En cuanto a los problemas físicos, en los dos casos tenemos que informarnos. Como mamás, es nuestra obligación tener información a la mano. Por eso, cuando tengamos problemas físicos, seguramente se nos va a antojar llamar a un profesional de la salud. Sin embargo, como ya lo comentaba Mariana, la lactancia queda en una zona gris que no necesariamente pertenece a la ginecología y tampoco a la pediatría. Y aunque conozco a muchísimos profesionales de la salud que están muy comprometidos con el tema, la verdad es que rara vez van a ser ellos los que te puedan ayudar. Por eso también hay asesoras de lactancia que se dedican a ir a casas de mamás que acaban de tener bebés para ayudarlas a que el proceso de lactancia sea exitoso. También hay una serie de artimañas o de artefactos a los que podemos recurrir, como lo son las pezoneras. En mi caso, una pezonera que se compra en el súper fue la diferencia para lograr la lactancia. También hay unas conchitas de plástico que ayudan a que no se lastime la piel de pezón. Cremas especiales hechas de la anolina pura y que los bebés pueden, después de aplicarla, tomar el pecho perfectamente. Y por supuesto, en el caso de las mamás trabajadoras, el maravilloso tiraleche eléctrico que de verdad es una maravilla. Por otra parte, están los problemas sociales. Si los físicos son difíciles de resolver, estos son muchísimo más complicados porque necesitamos del apoyo de mucha gente. Para empezar, antes de tener a nuestro bebé, es súper importante que nos demos cuenta de cuáles son las políticas del lugar en donde van a ser. Si podemos optar por un alojamiento conjunto, eso va a evitar que nos separen del bebé y que podamos iniciar la lactancia en la primera hora de nacido del bebé. Al llegar a casa, es necesario que alguien más se haga cargo de las labores domésticas para que todos, para que la mamá pueda dedicarse exclusivamente a dar pecho al bebé. Un bebé necesita tomar pecho durante media hora o hasta una hora cada dos a tres horas. Eso quiere decir 12 a 18 tomas en un día. Y además, la mamá debe descansar porque si no, se afecta la producción de leche. Entonces, necesitamos dejar de lado cualquier otro tipo de responsabilidad para poder dedicarnos a esto, al menos durante el primer mes. Después, hay que evitar las visitas. Las visitas quitan mucho tiempo y espacio de privacidad que es absolutamente necesario para poder lograr la lactancia. Y por último, pero no menos importante, las políticas de los lugares de trabajo. Tenemos derecho a tiempos especiales para la lactancia y también ahora, gracias a todo este movimiento, a espacios especiales en las oficinas. Todo es cuestión de que nosotros lo sepamos y lo pidamos. Yo tuve la suerte de tener mucho apoyo, no solo de mi pareja, que como ya dije, es fundamental, sino también de mi familia, amigos. Y tuve mucho acceso a mucha información que me fue de utilidad. Sin embargo, no todas las mujeres tienen la misma suerte. Por eso, me encanta que en mi trabajo como editora en jefe de Todo Bebé, puedo generar artículos y contenido que ayuden a las mujeres y apoyar las campañas, como la que estamos viendo ahora en la pantalla, que ayudan a concientizar y a difundir esta información. También por eso me da muchísimo gusto haber estado aquí hoy con ustedes y espero que esta información sea de utilidad para muchas mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Realmente muy inspiradora y ojalá esa historia que acabas de contar a todas las mamás que lo están viendo en la web de UNICEF y en muchos otros países de todo el mundo, no solamente aquí en México, les sirva, sea inspirador y sepan coger fuerzas en ese momento tan delicado, donde todos tenemos algo que hacer, incluidos nosotros. Y aquí miro a los hombres de la sala, definitivamente. Gracias a todas por venir nuevamente y por moverlo en redes sociales. Está siendo realmente importante el movimiento. A continuación, vamos a darle la palabra a la doctora Annette Pierre. Es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista que, de hecho, tiene varios estudios sobre depresión, posparto y diferentes trastornos emocionales relacionados con la etapa reproductiva. Tiene una amplia experiencia para tratar de forma, de diferentes niveles, la depresión, posparto y los trastornos emocionales del periodo reproductivo de la mujer. Viene aquí a contarnos también su experiencia en esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Es un placer estar acá. Tengo que decirles que soy mamá de cuatro hijas preciosas, a las cuales tuve la oportunidad de lactar durante bastante tiempo, cerca de un año. Y les voy a contar un poco de qué se trata este tema de depresión, posparto. Fue anunciado como baby blues. Y es muy importante para mí diferenciar la diferencia entre baby blues, que es un fenómeno realmente natural y fisiológico, de lo que es una depresión, posparto. Depresión, posparto definitivamente ya es una enfermedad, es un problema. Número uno, tengo que decir que el baby blues se presenta como un fenómeno natural, un fenómeno fisiológico. Hasta en un 85 a 90 por ciento de todas las madres. Y es un estado en el que la persona se encuentra un poco triste, se encuentra un poco llorosa, no está tan cómoda con ella misma. Pero es algo pasajero y es algo que suele suceder los primeros días de haber tenido un bebé. Y se resuelve absolutamente solo, sin ningún tipo de intervención. A diferencia de esto, hay una patología llamada depresión posparto. Y la depresión posparto es una alteración patológica del estado de ánimo de la mamá. Realmente hablar de depresión posparto es llamarlo un poco corto, porque no todas las mamás que tienen problemas en el estado de ánimo tienen depresión posparto. Muchas de ellas tienen ansiedad, muchas de ellas tienen otro tipo de problemas, hasta llegar a cosas mucho más graves como es la psicosis posparto. La depresión posparto es muy común y es una depresión silenciosa, dolorosa y es una situación que debemos de estar muy conscientes de ella. Prácticamente se puede decir que 15 por ciento de todas las madres van a tener depresión posparto. Quiere decir una de cada siete mamás va a tener depresión posparto. Y la diferencia que hay entre depresión posparto y baby blues es la severidad de los síntomas y la duración de los síntomas. La que sigue, por favor. Los síntomas de la depresión posparto básicamente comparten con cualquier depresión del DSM-IV. Básicamente son un sentimiento de tristeza, falta de energía, llanto fácil, irritabilidad, una falta de concentración, trastornos para dormir, trastornos para comer, etcétera. Para poder determinar que sea una depresión posparto, tenemos que decir que esto sea severo y que por lo menos dure dos semanas. Puede suceder en el embarazo y puede suceder hasta un año después de haber dado a luz. Quiere decir, el pico se encuentra por ahí del primer, segundo, tercer mes, pero no es lejano que a los siete, ocho, nueve meses una mamá tenga estos síntomas y se le diagnostique de depresión posparto. La depresión posparto se tiene que diagnosticar y es una urgencia médica tratarla porque es un gran sufrimiento tanto para la madre como para el hijo, como para la relación matrimonial, para la familia y para la sociedad en general. La que sigue, por favor. Realmente nos fascinaría decirles cuál es el problema de la depresión posparto y puntualizar en un punto en particular, pero podríamos decir que es una enfermedad multifactorial, muchas cosas la causa. La principal causa de la depresión posparto es la caída abrupta de hormonas que hay. Una mamá trae las hormonas altísimas en el embarazo y caen en un día al suelo. Esa caída repentina en muchas mamás hace un cambio a nivel neuroquímico en el cerebro que la lleva a un sentimiento de depresión. También hay una predisposición genética, también hay unas cuestiones sociales, falta de apoyo, problemas que tenga la mamá, que haya tenido una depresión previa. Ahora, fui invitada para hablarles de la depresión posparto y la lactancia materna. Yo les voy a decir mi experiencia, además de las evidencias que tenemos. La que sigue, por favor. Definitivamente, después de esta plática y después de mi experiencia personal como mamá, como profesional, les puedo decir que no hay nada mejor que la leche materna, tanto para la madre, como para el hijo, como para la economía. No hay duda alguna por qué no dar la lactancia. Es, francamente, el alimento natural, el alimento que Dios dio para que nosotros alimentemos al bebé. Como también se vio, hay una dificultad inicial para cualquier mamá, inclusive no nada más para las primerizas, para la segunda, el tercero. Cada vez que uno va a lactar, se enfrenta con un reto. Si la persona tiene una tendencia a estar melancólica o tiene una tendencia a tener depresión posparto, el lactar a largo plazo 100% le va a ayudar. El reto que tenemos los profesionales y las madres y la gente que queremos fomentar la lactancia es cómo acomodar la lactancia para que sea efectiva. Si en la primera dificultad la persona desiste, el desistir de la lactancia va a fomentar un incremento en la depresión posparto. Les quiero sensibilizar a la importancia de aguantar una, dos, tres semanas el proceso de lactar, quitar todos los prejuicios que hay, que no le alcanzó la leche al bebé, que estás triste porque le estás dando, porque te duele, porque no te deja dormir. Una vez quitado esto, una vez que se establece positivamente la lactancia, no hay nada mejor para prevenir y para manejar la depresión posparto. Todas mis pacientes que he podido sostener su lactancia han salido adelante de la depresión posparto, de la ansiedad posparto, del estrés postraumático de manera extraordinaria. No hay pretexto para no tenerla. La que sigue, por favor. Básicamente, les quiero explicar, aunque es una cosa un poco más técnica, cuáles son los beneficios reales y por lo que nos basamos para fomentar la lactancia y bajar la depresión. Dijimos que el estrógeno y la progesterona bajan al suelo, son hormonas que están todo en el embarazo altísimas, bajan. Esto genera un sentimiento encontrado en la mamá. Muchas mamás están felices, pero muchas mamás también están tristes, están apagadonas. Esto es normal. ¿Qué pasa? Al disminuir estas hormonas, hay otras que suben. Y las que suben es la oxitocina y la prolactina. La oxitocina tiene un beneficio directamente sobre el tamaño uterino, sobre el sangrado uterino. La mamá se va a recuperar rápidamente. Pero tiene un beneficio enorme en el vínculo que se genera entre la mamá y el bebé. Mucha gente desconoce que la oxitocina se le llama la hormona del amor. El mayor amor, el mayor apego se logra gracias al incremento esporádico y fuerte de esta droga. Por otro lado, cuando ya se establece bien la lactancia. Una vez que se establece bien la lactancia, la mamá genera cierto tipo de nivel de algunas hormonas que bajan y que son las que regulan el estrés. Como es los niveles de cortisol, los niveles de adrenalina y los niveles de epinefrina. Al bajar estos niveles, la mamá se siente calmada, se siente relajada, el vínculo es correcto. Pero esto nada más se va a lograr si se puede establecer bien la lactancia. La que sigue, por favor. Básicamente, el legado importante que yo quiero dejar para ustedes es que la depresión postparto no se puede precisamente prevenir. Tampoco se puede prevenir lo que es el baby blues. Lo que sí podemos hacer es crear una conciencia, una educación pro-lactancia, porque sabemos que si se establece de manera correcta la lactancia, los beneficios para la madre, los beneficios para no tener depresión postparto a largo plazo, para dejar de tener ansiedad, los beneficios para desarrollar el vínculo de amor y de calma y de crianza para el bebé son enormes. Yo estoy totalmente a favor de la lactancia, estoy bendecida en estar en este momento con ustedes y ser parte de este movimiento. Me alarma saber lo que está sucediendo en México, pero definitivamente, si se genera una conciencia, se genera una educación, un poco por blog, un poco a la parte médica, un poco los medios de comunicación, podemos revertir este terrible proceso que está pasando y en un par de años voltearnos y ver que las cifras han incrementado. Les agradezco mucho y ha sido un placer que me hayan invitado acá. Muchísimas gracias por participar y también en este Activate Talk o como alguien está contando en redes sociales, la charla activa en Todo Bebé, en redes sociales están contando esa traducción tan interesante. Volvemos a saludar a toda la gente que nos está siguiendo en sinu.org.mx. Les invito a que lo movilicen en redes sociales y a que corran la voz para que el mensaje del sí a la lactancia materna llegue el mayor número posible de mamás de todo México, a cada rincón del país y, por supuesto, también de todo el mundo. Nuestra representante, Isabel Crowley, se encuentra en Nayarit en este momento lanzando una importante iniciativa, 10 por la infancia, a favor de la protección de los derechos de los niños. Nos manda miles de besos, miles de abrazos y muchos saludos. Le hubiera encantado estar aquí. Le da muchísima rabia perdérselo, pero por supuesto que lo podrán ver ella y cualquier persona que lo quiera repetir en la web del Sino. Ahí quedará grabada esta ponencia para que lo podamos seguir viendo y repitiendo y dándole a replay y poniéndoselo a quien se lo queremos poner durante todo el tiempo que queramos. Así que les invito a que lo sigan haciendo. A continuación tiene la palabra un colega periodista, director editorial de Notimex, que es la agencia de noticias del Estado mexicano. Publica el blog Aprendiendo a Volar, donde comparte su experiencia como padre y es una persona especialmente comprometida con la promoción de la lactancia materna desde el ámbito personal y también laboral, que nos consta, aparte de su mujer, su esposa es instructora de lactancia materna y apoya desde su espacio profesional la lactancia materna. Damos el paso a nuestro tuitero más activo del día, Gabriel Pérez Osorio. Hola, gracias. Gracias por venir, gracias a UNICEF por invitarme. La verdad es que no solo es un honor, un orgullo, sino también como una gran responsabilidad y quizás una gran irresponsabilidad de ellos haberme invitado, porque estamos hablando de alguien que considera que ser papá es el arte de regarla lo menos posible. Más o menos lo he conseguido, pero tiene su grado de dificultad. Yo les quiero platicar un poco, o al menos como mamás sé que muchas veces les pasa, que se sienten, de pronto todo el mundo les dice qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deberían de hacer. Eso incluye la lactancia, incluye si dar pecho o no dar pecho, dar fórmula o no dar fórmula, lo cual siempre son preguntas que nos vamos haciendo conforme van llegando los niños. Yo soy papá de tres. Y si ustedes como mamás creen que es difícil, como papá no se lo pueden imaginar porque hagan de cuenta que uno no existe. Entonces, se vuelve un poco más complicado opinar, se vuelve un poco más complicado decir lo que uno cree. Y aún así, digamos, hemos tenido momentos interesantes. Tengo mi hijo mayor que a lo largo de sus siete años de vida ha tenido seis escuelas por diferentes motivos y cuando intentamos meterlo a la primaria nos lo rechazaron como de tres. Porque decían que necesitaba aprender a escribir y ya tenía que saber leer y tenía que saber matemáticas. Entonces, nos decían que lo teníamos que meter a terapia de lenguaje y a terapia para que aprendiera a escribir bien. Y el instinto nos decía a su mamá y a mí que no, que nuestro hijo no tenía, por lo menos no ese tipo de problema. Tenía dos papás muy complicados, pero no ese tipo de problema. Y entonces, lo que hicimos después de muchas cosas, lo que les puedo platicar es que mi hijo terminó en una escuela para niños genio. Siguiendo nuestros instintos, es decir, nos alejamos de lo que nos decían los profesionales, en este caso gente de las escuelas o terapeutas o maestras, maestros, y decidimos seguir lo que creíamos que era lo correcto. Eso aplica para el caso de mi hijo, pero aplica perfectamente bien para el caso de la lactancia. Es decir, cuando uno es papá por primera vez, el otro día veía yo a dos papás, dos parejas con hijos chiquitos, que estaban haciendo cosas muy raras porque tenían a sus hijos, los estaban arrollando en carreola, en lugar de arrollarlos cargando, y los tenían tapados y era un salón cerrado, hacía 30 grados centígrados y aparte se cerraron para que no entrara el chiflón. Y yo decía, bueno, esto está muy extraño. Pero nadie les dice qué es lo que sí pueden hacer, nadie les dice lo que no pueden hacer y nadie nos lo dice a nadie. Entonces, aquí es cuando se vuelve muy importante este tipo de campañas porque se empieza a viralizar o se empieza a volver popular o se empieza a volver una cosa importante el saber que la lactancia es algo que se puede hacer, que se tiene que hacer y algo en el que los papás en este caso jugamos un rol muy, muy importante porque aunque no parezca, evidentemente no damos pecho, sí podemos hacer muchas cosas para apoyar que las mamás puedan tener una lactancia exitosa para empezar a apoyarlas y no juzgarlas, para empezar a estar ahí cuando se pueda, lavar los trastes, lavar el baño. De verdad, cuando uno empieza a tomar actitudes, digamos, activas en el trabajo doméstico de la casa, que no es trabajo de las mamás, es trabajo de todos, pues le ayuda muchísimo a la mamá y a los hijos a que tengan esta experiencia de lactancia exitosa, que en nuestro caso, pues la verdad es que lo ha sido para dos de tres. Nuestro hijo mayor tuvo lactancia durante tres meses, pero la menor lleva ya dos años y contando casi, y deberían de verla, le ha funcionado bastante bien, son tres niños sanos, son tres niños que sí tienen todas sus vacunas, pero tienen muy pocos antibióticos en su sangre, es decir, de verdad, nuestra experiencia personal, además del ahorro que ha significado en dinero, porque la leche en polvo es carísima, ha significado un ahorro emocional en términos de estrés por medicinas o por doctores o por enfermedades, lo cual realmente es invaluable. Entonces, la verdad, insisto, gracias a UNICEF por la iniciativa, gracias por haber además impulsado. Nosotros en Notimex, donde trabajo, tenemos un acuerdo con UNICEF, hemos estado trabajando muy, muy padre, muy de cerca desde el año pasado, y vamos a tener, digamos, un primer resultado exitoso este año, cuando en la nueva sede de Notimex tengamos un lactario, esto fue iniciativa de UNICEF, pero también una iniciativa que compramos, digamos, en la agencia, tanto el sindicato como la parte directiva, y bueno, es un gran logro que lo hayamos conseguido juntos, porque finalmente es un poco de lo que se trata, de llevarlo de la casa a las redes sociales, al trabajo y a la vida cotidiana para tener, digamos, acciones positivas en la vida de todos. Muchas gracias a todas por estar aquí y a UNICEF por invitarme. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que estos son los únicos tres minutos en los que Gabriel no ha tuiteado algo. No ha subido una fotografía. Ahora tienes tiempo para recuperarlo. Vamos a concluir con el último panelista de este primer Activit Talk en la Ciudad de México, y damos la bienvenida y las gracias por participar también al doctor Horacio Reyes Vázquez. Es pediatra y presidente de la Asociación Pro Lactancia Materna AC. Tiene un posgrado en lactancia materna en Wallstar University, en California. Es profesor titular de la materia de lactancia materna en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de la Comisión de Lactancia Materna de la Confederación Nacional de Pediatría de México, y presidente de la Asociación Pro Lactancia Materna. Un verdadero experto con mucha experiencia para concluir este primer Activit Talk. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la UNICEF por la invitación. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Yo creo que va a ser un sí a la lactancia. ¿Me pasa la siguiente, por favor? En donde vamos a hablar, bueno, de algo que es fundamental. Para tener éxito en la lactancia, lo primero es comenzarlo, ¿no? Y el comienzo debe ser desde que estamos en la primaria. Yo estoy convencido que los contenidos deberían de venir desde primaria. Y, bueno, luchamos, no se pudo, que las laptops que les dieron a los niños tuvieran contenidos en lactancia. Y dijeron, ¿y para qué quieres que un niño sepa de lactancia? Bueno, en fin. Entonces, vamos a hablar de contacto inmediato, cómo lograr una lactancia exclusiva, y sobre todo, quiero decirles que con esto sí se puede. La siguiente, por favor. Entonces, ahí está el contacto temprano. Enseñar a la mamá una técnica. Y hay gente experta aquí, como Graciela, que es una experta de cómo colocar a un bebé al pecho, y los pediatras y las mamás y los médicos generales deberíamos de estar muy metidos en eso. Y cómo saber que una mamá lacta bien. La siguiente. Esto, me encanta esta diapositiva. El doctor Budín dijo, las madres separadas de sus hijos pequeños pierden interés por aquellos a quienes no pueden alimentar o acariciar. Tienen más riesgo de baby blue. Y el doctor Pierre Budín lo dijo en el año 1907. Y seguimos separando a los bebés. La siguiente, por favor. Y no solamente eso, también a los bebés que nacen por cesárea, deben tener contacto temprano. Ahí está ese bebé, fue nacido por cesárea y está con su mamá. Y otra cosa que se está innovando es el pisamiento en el momento óptimo, dos a tres minutos después del nacimiento. Tiene repercusión muy importante en el desarrollo de anemia en los niños, que es un problemón que tenemos en México, otro más. Que influye en el neurodesarrollo. Y el otro aspecto importante es el hecho que los bebés prematuros debería ser la norma. Evitaríamos hemorragias intraventriculares en la mitad de sus bebés. Menos problemas de uso de ventilador. En fin. La siguiente. Entonces, en todo esto, este video no nos va a correr. Es un bebé en cesárea que está siendo amantado. La que sigue, por favor. Estas son las ventajas. Mejora la efectividad de la primera succión. Como todos han dicho, la Liga de la Leche en su libro dijo, lactancia materna, el arte femenino de lactar. Yo dije, qué creídas son esas mujeres. Hoy reconozco que es un arte, ¿no? Es un verdadero arte, la medicina lo es también. Y esto lo dificultamos si no colocamos al bebé inmediatamente al pecho para luego una buena succión. No se asusten, ¿no? Ayer llegaba yo y, no, no voy a decir, pero bueno, a un hospital, lo tenían piel a piel y el bebé envuelto como taco en una frazada. Y después dicen, se enfría. Es que no, es el mantener contacto piel a piel y mejora la estabilidad. Para la mamá es definitivo. El hospital de la mujer lo demostró. Tenían una parte, el primer hospital amigo del niño y de la madre en aquella época de México, en los noventas, tenía una parte, el hospital de la mujer con hospital amigo y otro no. Y cuando hicieron un estudio comparando los dos programas, vieron que en la parte que no había contacto temprano en el hospital amigo, había abandono de niños. En el hospital que era hospital amigo, no abandono. Entonces, ahí está. En el largo plazo, para el bebé, mayor éxito en la lactancia. Para la mamá, mejor, más tranquilidad, más paciencia, porque esto es de paciencia. Disminuye el dolor de la madre debido a conciencia mamaria. La siguiente, son las ventajas. El bebé dice, yo quiero de esa. La siguiente, por favor. Algo muy importante que debemos de establecer. De pronto, es que hay mucho problema. El bebé no se pega, no succiona. ¿Saben que el bebé desdigno que está tomando el líquido amniótico? Lo está tomando, lo deguste y lo deglute. O sea, no succiona, pero sí lo está deglutiendo. Ya tiene integrado ese reflejo, está listo para nacer. Y muchos bebés inúteros sí succionan su dedo. O sea, ya están entrenados desde inútero. La siguiente, por favor. Vean ustedes lo que hace el líquido amniótico. De glúte, un litro diario, que va a favorecer su crecimiento y su maduración en su intestino. El 15% de su crecimiento el último trimestre es gracias al líquido amniótico. Entonces, tiene problemas de succión, sí los vamos a tener. Pero ya el bebé viene preparado para esto. La siguiente, por favor. Si lo corren varios veces. Hay que dejarlo. Innumerables pediatras me han dicho. Pero ¿para qué te peleas con el contacto temprano y que le den un biberón? No complica nada. Claro que complica. El bebé se confunde. Y el mejor estímulo para una mamá que quiere lactar es la succión. La siguiente, desde el momento que nace. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Libera oxitocina y prolactina. La prolactina en la producción láctea, la que sigue. Y la oxitocina en la producción, la prolactina, la que sigue. Y la oxitocina en la extresión de la leche, ¿no? Y ya hablaron de los fenómenos que tiene la oxitocina como la hormona del amor. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas. ¿Cuánto tiempo? Nuestra falta de capacitación del personal de salud nos lleva a poner en nuestra receta 10 minutos. Y otros dicen 5 de cada pecho. Y luego complementa la conformidad. ¿Cuánto tiempo? Depende de los ductos de cada mamá. Hay ductos que son callejones, que tienen un milímetro. Y mamás con ductos de 4 milímetros. Entonces mamás que sale el chisguete de leche y mamás que no. Entonces, dependerá de eso la siguiente. Y la otra es el tipo de succión de cada bebé. Hay bebés gourmets que tardan, comen, todo esto. Y un bebé barracuda. Si una mamá tuvo la suerte de tener un bebé barracuda, ductos grandes, aunque le pongan 5 minutos de cada lado, probablemente tenga éxito. Pero la mayoría no lo tienen. Y entonces ahí viene por qué no tienen éxito en lactancia. ¿La que sigue? Y la otra que ya comentaba la doctora Colmenares. Solo pégueselo al pecho. La siguiente. Y no. Debemos de colocar, ver cómo. Esto es fundamental. La causa más frecuente en México y en el mundo de problemas de lactancia es porque los bebés se van del hospital sin haber evaluado cómo está la succión. Y regresan ictéricos, amarillos de la piel. Regresan deshidratados, hipernatrémicos, en fin. Y de pronto dicen, ya ves tu lactancia en los riesgos que conlleva. No. La falta de una supervisión, la que sigue. Y recordar en la segunda, la mordida. Si no es bien colocado el bebé, aparecen las grietas. El bebé tiene un reflejo que es de mordida. Si toca el pezón, solamente el pezón, su encía, el bebé va a morder y va a generar la grieta. Entonces, hay que colocarlo adecuadamente para evitar esos problemas. La que sigue. Tenía un video que mostraba esto. No corre. La que sigue, por favor. Colocación al pecho es fundamental. Ya les digo, esto no debería de irse un bebé si no ha sido evaluado. La que sigue, que mamá lo sepa colocar. La técnica habitual, la que sigue. Rosar los labios. No corre este video. La que sigue. Y las diversas posiciones. Sí hay que cambiar posiciones para cambiar sitios de presión. Y con todo esto, la que sigue. Darle a la mamá los datos de transferencia. Ya les decía, los problemas que tenemos en lactancia es cómo saber que mi bebé está siendo bien alimentado. El bebé, la mamá siente sed, sueño, entuertos, porque hay liberación de oxitocina. El bebé traga en forma audible si es leche de transición madura. Pero esto es muy inexacto. La que sigue. Esto deberíamos decirle a la mamá cómo debe de evacuar un bebé y cómo debe de miccionar. Y ahí al cuarto día es un par de aguas. Un bebé que al cuarto día no moja más de seis pañales, seis o más pañales, entre orina y evacuación. Y la evacuación cambió de meconio a amarillo verde. Es un bebé que debe regresar al hospital, debe de buscar a su médico porque no está siendo bien alimentado antes de que se deshidrate, antes de que baje más de peso. Y de esa manera, esto debería ser fundamental porque es la crítica que recibimos todos los que apoyamos a lactancia. La que sigue. Y es una buena norma. Muy bien, ahí está. ¿Por qué sí se puede? Bueno, médicos pediatras que han tomado el curso CALMA, el curso de capacitación en lactancia, que se han metido. Tenemos una sesión mensual. El próximo miércoles los invito a las 9 de la noche a entrar a la página de CONAPM y ahí viene. Va a presentar el presidente de la Asociación de Lactancia de España. Y nos va a presentar esto. ¿Por qué hay tanto problema en lactancia? Y tenemos sesiones mensuales de, bueno, todos los miércoles y tenemos una de lactancia el primer miércoles. Estos médicos se capacitaron con calma. Entran a la sesión de CiberPET y entran al journal de lactancia que tenemos, dos artículos semanales. Y encuestamos en todo el país 721 mamás. ¿La que sigue? Y con la única diferencia que eran pediatras capacitados, vamos a ver qué pasó. Primero, una realidad que nos preocupa. 53% de cesáreas. Estamos altísimos. ¿La que sigue? Segundo, ahí el pediatra pudo influir y comenzar la lactancia. 94% salió del hospital con lactancia. ¿La que sigue? Pero vean ustedes, contacto temprano. Hay hospitales que aunque nosotros querramos, no nos dejan. O así es la rutina. El 22% de estos niños no tuvieron contacto temprano. ¿La que sigue? Y el alojamiento conjunto tardó más de tres horas en el 25% por normas de que tienen los hospitales también. ¿La que sigue? No son hospitales nominados. Y una realidad del país. La mamá trabaja fuera de su casa. Entonces, tenemos que implementar lactarios. Mañana, gracias a UNICEF, el grupo Salinas inaugura su programa de lactarios para todas sus empresas. Leomon también está trabajando. Fundación Carlos Serlin está a punto. Esto, las empresas líderes en México lo están haciendo. Esperemos que esto vaya a permear para todas ellas porque la mitad de la mamá lo necesita en el país. ¿La que sigue? Y vean esto. Tardan de media hora, 60% de las mamás, el 30% más de una hora en llegar a su trabajo. ¿La que sigue? Se necesita extraer la leche. Con el solo cambio de que los médicos habían sido capacitados, aunque el 70% de la encuesta fue IMSS-ISTE y un 30% de médicos a nivel privado, logramos que la lactancia a los seis meses fuera de un 30%. Con un solo cambio, estamos seguros que esto se va a modificar. Estamos trabajando. Yo quiero comentarles hoy que en Baja California, donde tenemos tanta maquiladora, hay un programa que está a punto de echarse a andar de lactarios para todas estas maquiladoras. Hoy en día, también sabemos, hoy, mañana, perdón, se inaugura el Congreso Nacional de Pediatría con la estencia de 5 mil pediatras y se va a difundir la norma de COFEPRIS que ayer nos las mandaron a todos. A partir de ya, el pediatra que se detecte que está dando fórmulas de primer año de vida, fórmulas de inicio o de continuación, va a ser clausurado su consultorio y va a ser, a nivel hospitalario, va a ser castigado su hospital. Ya está la norma. UNICEF la está difundiendo en todo esto. Yo creo que es un gran avance para que no se haga. La que sigue, y con todo esto quiero decirles gracias y vamos a darle el sí a la lactancia, ¿verdad? Gracias, doctor. Un buen anuncio para terminar este primer Activate Talk. Hablaba de Baja California. Patty nos escribe en el sinu.mx. La lactancia es a libre de banda, ¿no? Como muchas de las grandes ideas que están circulando en redes sociales. Agradecemos a Diana Vargas, de México también, a Marilu Toledano, de Boca del Río, de Veracruz, a mucha gente que está conectada en este momento y que van a seguir difundiendo este importante mensaje. Antes de concluir, vuelvo a referirme a este documento que tienen en esa bolsa que hemos entregado en la entrada, donde vienen consejos, os lo daremos al final. Me están puntualizando por aquí algunas mamás. Es DC a la lactancia materna, una completa guía con información bastante interesante sobre los componentes. Es la mejor protección, la mejor vacuna, fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Muchas de las cosas de las que hemos ido hablando a lo largo de toda esta mañana del primer Activity Talk de UNICEF en México. Y, por supuesto, también el cómo poder colaborar con UNICEF en la importante iniciativa que estamos poniendo hoy en marcha para llegar a muchas mamás, a cuantas más mejor, con información y con contenidos que realmente generen ese cambio. Para pasar de uno a de cada siete mamás, finalmente, a poder lograr, ojalá pronto, que el 100% de las mamás en México den el pecho. Muchísimas gracias a todos por venir. Voy a invitar a todos los panelistas a que se suban al escenario para la última foto y también para responder a cualquier pregunta que cualquiera de los periodistas que han venido a este Centro de Información de Naciones Unidas pueda tener con respecto a lo que han ido escuchando a lo largo de la mañana, o cualquier reflexión, cualquier idea, comentario, periodistas o cualquiera de las personas que están esta mañana en este Centro de Información de Naciones Unidas. Alguien llora por aquí, niños duermen, otros están amamantando en este momento. Está siendo muy bonita la imagen. ¿Pueden subir, por favor, los panelistas? Se pueden colocar aquí en fila. Y vamos a aprovechar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna idea, alguna reflexión, por aquí. ¿Podemos acercar un micrófono? Gracias. A ver, tenemos ya la primera pregunta o comentario. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Sierra, pertenezco a la Liga de la Leche y soy consultora de lactancia IBSLC. Primero, agradecer todo el esfuerzo. Yo creo que va a haber frutos muy importantes justamente con los medios de comunicación, que es una de las áreas que nos faltan. Y sobre todo, hacerles la invitación a todos los que estén oyendo, escribiendo en los blogs, en todas sus áreas, de difundir los grupos de apoyo para la lactancia materna, que es en donde se normaliza la misma. Están las páginas de la Liga de la Leche y están los grupos. Entonces, en un subseguente momento, la Liga de la Leche está a favor. Y quisiera trabajar con todos ustedes justamente para poder continuar con esta promoción. Solo para controlizar, somos 80 personas que trabajamos de manera voluntaria y social. El año pasado pudimos atender a 38 mil madres y sus familias. Entonces, pues bueno, es una manera de las acciones de la sociedad civil que se llevan a cabo. Y también hacerles notar que la Asociación de Consultores de Lactancia Materna se está formalizando justamente en estas semanas, en la cual integra a todos los consultores de lactancia IBSLC, del cual pertenecemos 21 personas. Y esperamos que muchos de los médicos, muchos de los que están aquí presentes, puedan incorporarse una vez que aprueben su examen de IBSLC. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el comentario. Pasamos por aquí el micrófono a otra de las personas que quieren intervenir. Gracias. Soy Amaya Suárez, soy educadora perinatal y dula de parto y posparto. Se mencionó mucho la lactancia hasta los seis meses, pero me gustaría que para que las mamás escuchen y para que los medios también, ¿qué pasa después de los seis meses? Soy una mamá, por ejemplo, que me ha amantado hasta los dos años. Y creo que también es importante que ustedes, los profesionales y las caras de todo esto, den un poquito de voz a la lactancia después de los seis meses, porque queda como esta duda. Se dice, es lactancia exclusiva y parece que es exclusivamente hasta los seis meses. Y pues, habemos muchas y deberían de haber muchas más después de eso, ¿no? Entonces, no sé quién quiera aportar. Bueno, ¿alguno de los panelistas aquí? Pues, de entrada está muy comprobado que la leche materna no pierde sus propiedades. Deja de ser suficiente para satisfacer el 100% de las necesidades a partir del sexto mes y es necesario dar lactancia materna más otros alimentos sólidos. Nunca se habla que la lactancia materna debe de quitarse. La Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los dos años o más. La Academia Americana dice mínimo un año o hasta que la madre y el hijo lo desee. México y salubridad es dos años o más, ¿no? Ningún médico tiene la posibilidad de decir en qué momento un hijo debe de ser destetado. La decisión es de la madre, de la familia, del niño y es una decisión que debe ser respetada. Sí, yo comparto tu opinión. Uno de los problemas que tenemos es la difusión, los anuncios que se hacen lactancia exclusiva. Y ahorita lo tenemos que cambiar y decir lactancia materna más allá de los dos años. Y ya quitar eso de exclusivo porque se presta a comentarios de que es hasta los seis meses. El término debería ser lactancia materna más allá de los dos años. Específicamente en depresión postparto, entre más amamantemos, más protección hay para la depresión postparto. Por lo tanto, definitivamente, entre más se prolongue, más protección va a haber. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Yo soy Carla Lara, soy Dula de parto, postparto, mamá de cuatro. He trabajado durante los últimos 17 años, tenía un trabajo muy diferente corporativo. Llevo amamantando seis años ininterrumpidos, con cuatro embarazos y viajando y demás. Entonces, solo como un mensaje positivo, reforzando lo que Amaya ha compartido para todas las mamás. Y estoy en mamá natural también. Muy bien, pues muchísimas gracias también por aportar. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, nuevamente el agradecimiento por haberse acercado a este lugar que insistimos. Es la casa de todos y ya saben que nos encuentran en redes sociales, nos encuentran en la web en donaunicef.org.mx. Es importante colaborar y hacer y contribuir con el cambio que todos estamos deseando. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a los panelistas por haber venido, por aportar el conocimiento, la experiencia y la visión ante la situación de la lactancia materna. Gracias por sumarse a esta iniciativa de UNICEF. A todos, muchísimas gracias. Un último recordatorio a las mamás. Las mamás que han venido con bebé, por favor, que salgan por esa puerta de allí porque han pasado un control especial de seguridad. El resto ya pueden abandonar esta puerta. Y despedimos así también la conexión a través de sinu.mx, de la web y de la web global de UNICEF.org. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. 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 Gracias.